Tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Siena, capítulo 17. Ella concluye aplicando todo lo que ha dicho de las almas en el purgatorio a lo que ella siente y ha probado en su propia alma. Esta forma de purgación que yo veo en las almas en el purgatorio la siento en mi propia mente. En los últimos dos años he sentido la mayoría todos los días las veo y siento más claramente. Veo mi alma dentro de este cuerpo como en un purgatorio, formada como es el verdadero purgatorio, pero tan medido que el cuerpo puede soportarlo y no puede morirse. Veo a mi espíritu extrañado de todas las cosas, incluso de las cosas espirituales que pueden alimentarlo como la alegría, deleite y consuelo y sin poder para disfrutar algo espiritual o temporal por voluntad o mente o memoria que me permita decir que una cosa me contenta más que otra. Interiormente me encuentro como si estuviera sitiada. Todas las cosas por las cuales la vida espiritual o corporal es refrescada han sido poco a poco tomadas de mi interior, que sabe que se han ido, pero tan odiosas y detestables son estas cosas como son conocidas por el espíritu que se han ido para nunca más volver. Esto es debido al instinto del espíritu a liberarse de cualquier cosa que impida su perfección. Así de duro es él para cumplir su propósito de guiarse a cualquier lugar, menos ser lanzado al infierno. Por consiguiente, alguna vez priva al hombre interno de todo aquello en lo que puede alimentarse, sitiándolo tan hábilmente que no permite al menor átomo de paso de imperfección inadvertido. En cuanto a mi exterior, está tan bien, desde que el espíritu no respondía a él, está tan sitiado que no encuentra nada que lo refresque en la tierra, si sigue su instinto humano. Ningún consuelo le queda excepto Dios que hace todo esto por amor y muy misericordiosamente en la satisfacción de su justicia. Percibir esto da a mi naturaleza exterior gran paz y felicidad, pero felicidad que nada disminuye mi dolor ni debilita el sitio. Ya ningún dolor podría infligirse en mi vida tan grande que yo deseara escapar de la ordenanza divina. No dejo mi prisión ni la busco, permito a Dios hacer lo necesario. Mi felicidad es que Dios se satisfaga. Ni yo podría sufrir un peor dolor que el de huir fuera de la ordenanza de Dios. Así de justo lo veo y así de misericordioso. Todas estas cosas de las que he hablado son lo que yo veo, pero no puedo encontrar las palabras para decir tanto cuanto podría del tema. Ni puedo decir exactamente lo que he contado del trabajo hecho en mí debidamente, que he sentido espiritualmente. Sin embargo, lo he contado. La prisión en que parezco estar en este mundo, mis cadenas, el cuerpo, es mi alma iluminada por la gracia que sabe la gravedad de sujetarse a mantenerse lejos, impedida de seguir su fin. Esto da gran dolor a mi alma, pero por su bien. Por la gracia de Dios, recibe una cierta dignidad que la hace ir hacia Dios. No más bien, él le permite compartir su bondad para que se vuelva uno con él. Y como que es imposible que Dios sufra dolor, esta inmunidad ocurre a las almas que se acercan a él también. Cuanto más se acercan a él, más comparten de lo que es suyo. Por consiguiente, estar en este camino, como es, causa el alma un dolor insufrible. El dolor y las trabas la arrebaten de su primer estado natural que por la gracia se revela a ella. Y encontrándose privada de lo que puede recibir, sufre un dolor más grande según la medida de su estima por Dios. Cuanto más el alma conoce Dios, más lo estima y más pura se vuelve. Y así los estorbos hacia él le parecen más terribles que nunca. Sobre todo porque el alma que está desembarazada y totalmente recogida en Dios, lo conoce como él es de verdad. Como el hombre que permitiría que le maten antes de ofender a Dios, siente la muerte y su dolor. Pero se da por la luz de Dios un celo que le hace valorar el honor divino antes que la muerte corporal. Para el alma, que sabe la ordenanza de Dios, la valora sobre todos los posibles tormentos internos y exteriores, aunque puedan ser terribles, porque esto es un trabajo de Dios que supera todo lo que pueda ser sentido o imaginado. Es más, cuando Dios ocupa un alma, aunque sea en un grado pequeño, la mantiene totalmente ocupada en su majestad, para que nada más cuente para ella. Así pierde todo lo que es propio y no puede por sí misma ver ni hablar sin conocer pérdida o dolor. Pero, como ya he dicho claramente, sabe todo en un instante cuando deja esta vida. Finalmente y como conclusión, debemos entender que Dios es mejor y más grande causa que todo lo que el hombre ha de perder y que el purgatorio lo que hace es limpiarnos. Queridos hermanos, y con este capítulo 17 damos por terminado este hermoso relato del tratado sobre el purgatorio de Santa Catalina de Siena. Dios los bendiga.